¡Suscríbete al canal! 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 para no muy bien este lo voy a tirar ahí y presiona ahí y explota como ves y cae esta es la tarjeta esta creo que se me acabe de paralizar, no, no se paralizó vayamos a los dos últimos niveles y dejamos el video de hoy no se cuanto ya haré el video y revisare, 7 minutos, si hasta el otro y listo a que tu cara para recoger lo convence, me gusta, nivel 5 baum chica baum baum, mi gana dice así, baum baum, mi gana dice así, baum baum, mi gana dice así, chica 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 hay que hablar tanto hierro, no, 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 esto no es de madera tiene mucho hierro así que iremos aquí eso, muevete, 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 ahí está yo soy un probazo sabe que cada nivel se divide por dos el jefe es duro de romper así, es inteligente si tiro madera ahí, no tiremos madera, tiremos viento ahora si tiembla cierto, me gusta la cara de temblar si, si, tu crees que te va a salvar mucho cierto, mira lo que tengo aquí esta belleza, me gusta tu cara, adiós, queda allá muy bien pierde, no me acuerdo que significa pierde, pero, pasa el nivel El jefe ha sido destruido Tres estrellas Eh, pero queda otro Bueno, de esto se trata de ingrimir dos ahora Son jefes y hay que destruirlos Bueno Me gusta Vamos ¿Por qué demora tanto para cargar? Hasta el nivel 10 Son 5 más Bueno chavales, espero les haya gustado el video No olviden darle a like No olviden darle a like Suscríbanse, comenten si les gustó Y nos vemos en el próximo video de Angry Birds 2 Eso es Rimo Chao No olviden darle a like